Doy servicio al cliente y yo le hago los análisis del sistema y le subieron las alternativas. Había tenido la experiencia, el contacto con Aeronet y me había gustado mucho la atención y la calidad del servicio. Así que decidí que por mi experiencia con otros proveedores que iba a empezar a trabajar con ellos y ver cómo me iba y quedé satisfecha. Mi nombre es Samuel Martínez, soy el presidente de CONCICOMSA, nos dedicamos a servicios de información y esa es el área que cubrimos. El Internet hoy en día es la vida, es el medio de comunicación más efectivo. Normalmente tardaba enviar una comunicación a algún otro lugar, con el Internet tú puedes ir a través del mundo en cuestión de segundos. Y las compañías hoy en día no se pueden dar el lujo de tener una comunicación que tarde mucho más de eso, porque puede ser sensitivo en toma de decisiones. Estar relacionado con Aeronet me significa tranquilidad sobre todo, porque cuando tengo un problema, a diferencia de otros proveedores, yo recibo una contestación en el momento y rápido. Yo, lo primero que yo le digo a mis clientes es lo siguiente, mira, aunque entiendo que tienen precios competitivos y que están a la par con las demás compañías, entiendo que si deseas paz y tranquilidad, mi recomendación es coger a Aeronet. Si tú por alguna razón no lo quieres coger, yo no tengo ningún problema, puedes irte por la competencia, pero cuando tengas el problema, recuerda lo que te dije. Cuando tú llamas a Aeronet para servicio al cliente, tú no esperas 3 minutos, 4 minutos, o sea, tú recibes una contestación inmediata. Levantan el teléfono, sí, díganme cómo le podemos ayudar. Tú eres parte del grupo, no eres el montón.